Tras el umbral de mis temores Y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Hacer de nuevo en ti En tu mirar Llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar Llenando con tu luz Llenando con tu luz Llenando con tu luz En tu mirar En tu mirar Llenando con tu luz Sentir las sombras de mi soledad Volver a amar Volver a amar Sentir que ya Te quedas junto a mi Que no me dejas Y así podré vivir El dulce amor El dulce amor que tú me das Y así podré vivir El dulce amor Gracias por ver el video